Y por acá más saludos de los artistas que hicieron parte de Oxígeno Hola, hola, soy Rosalía y desde aquí mucho amor para todos mis fans en Oxígeno Oxígeno, donde puedes escuchar muchas de mis canciones Pidiendo Oxígeno Saludos a mi gente, le habla Chenji Maldi, Plan B, están escuchando Oxígeno Recuerda Oxígeno, Plan B Más saludos de artistas que hicieron parte de Oxígeno, 100.4 Oye, saludo a mi gente de Oxígeno, saludo a mi gente de Colombia Saludos allá en la estación, Dios me los bendiga El negrito claro le quiere decir que los ama mucho y que Dios me los bendiga Yo soy Maluma y mi música suena solamente aquí en Oxígeno Tenemos a la bichota también en Oxígeno Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karol G y mi música suena aquí en Oxígeno 100.4 A alguien que hizo parte del reggaeton pionera Hola mi gente, les saludo a la reina E.G. Queen y mi música se escucha en Oxígeno Por acá te viene Subo Snake Hola Colombia, la familia What's good, this is DJ Snake See you soon Taqui, 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 rumba Bienvenidos a los 40 Urban en Colombia Villavicencio, Barranquilla, Cali, Cali, Bogotá, Medellín Somos Oxígeno, una emisora que nació hace dos años en España Y hoy llega a Colombia Primero de julio del 2022, bienvenidos This California bug, got a nigga gang a pub I'm on one, I might bail up in the century club With my jeans on, and my jeans drunk Get my drink on, and my smoke on Then go home with, something to poke on What's up, man? Locust on for the two triple O Coming real, it's the next episode Recuerda que Oxígeno ahora es Los 40 Urban 100.4 Los 40 Urban Los 40 Urban 100.4 Los 40 Urban Baby, qué más Hace rato que no soy más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo Y hace rato que no soy más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Papi no...